Hola que tal, bienvenidos otra vez a mi canal y el día de hoy vengo a traerles la variante simétrica de la apertura inglesa, en especial la formación tipo Maroxi. Antes que nada quiero darle las gracias a todos mis suscriptores, principalmente he subido mucho este mes cantidad de suscriptores, casi 100 suscriptores, un poquito más, y quiero agradecer a todos aquellos comentarios que me han servido mucho, principalmente palabras de apoyo y bueno, quiero darles las gracias a todos ustedes inclusive a los que no me han dado palabras de apoyo, ya que bueno, pues es cierto que quizás mi material o lo que quiero exponer en ideas no es lo mejor del mundo, quizás tenga errores de, probablemente en algún momento se me salga un error de adicción o cualquier cosa, pero créanme que cuando yo trato o intento plasmar algo lo hago con la mejor intención, no quiero decir que sea el mejor ajedrecista del mundo, al contrario probablemente muchos de ustedes tengan más rating que yo, probablemente muchos de ustedes jueguen mejor y más fuerte que yo, sin embargo creo que puedo dar algo y aportar algo a aquellos ajedrecistas que quieran aprender o incluso a los experimentados, con mi formación académica creo que puedo plasmar algo más de lo que ya se ha intentado plasmar, y bueno, empecemos, la variante simétrica de la apertura inglesa empieza con C4, C5, Kf3, Kf6 y aquí se juega D4, con la idea de jugar a la siguiente D5, por lo tanto las negras en general capturan y llegamos a esta posición después de caballo por D4 en la variante anterior vimos que es lo que sucedía con la variante de E5, pero ahora vamos a ver una apertura que empieza con G6, con que idea, jugar alfil G7 y explotar la gran diagonal de este alfil enroque corto y bueno, esquemas algo conocidos por lo tanto después de G6 se va a jugar caballo C3 alfil G7 y en esta opción vamos a jugar la E4 donde este se conoce como la estructura de peones de la variante, o bueno, la estructura de peones se conoce como la estructura de peones maroxi ¿por qué se llama así? pues bueno, esta apertura o esta estructura se ve mucho en la defensa siciliana y la idea principal es controlar fuertemente la casilla de 5, ¿no? y buscar planes del estilo de caballo de 5 y bueno, es una estructura bastante molesta para las piezas negras si no logran encontrar una posición adecuada para sus piezas, ahora bien, hay temas en los cuales el blanco se puede desarrollar una idea muy recurrente es que el caballo de D4 vaya a vía C2 y después E3 para controlar desde ahí el punto D5 esta es una maniobra típica de las blancas en el sistema maroxi otra maniobra, otro plano, otra idea es fianchetar uno de estos alfiles de hecho, en esta posición en concreto, después de D6 o en roque corto las negras, digo, las blancas pueden jugar G2 y alfil G2 y en roque corto y llegar esquemas bastante tranquilos con lo cual es el control de D5 se va a ver bastante fortalecido otro plan es el típico salto maroxi que sería de caballo de C3 a D5, ¿no? tras lo cual si las negras no han jugado D6 o por ejemplo han jugado no o no tienen un control de esta casilla D5 pues bueno, en general las negras cambian en D5 y después se captura con el peón de E para colocar en algunas posiciones o alguna torre en E1 y generar una gran presión sobre el flanco enemigo, ¿no? aquí es importante tener en cuenta que las rupturas de las blancas en general son, como ya les dije de peón jugar C4-C5 o si no jugar E5, ¿no? que son E4-E5, que son las rupturas típicas de las piezas blancas en la estructura maroxi ahora, por parte de las negras, ¿cuál es su contrajuego? las negras también tienen planes los planes típicos a tomar en cuenta para el negro sería la ruptura B7-B5 o F7-F5 claro, hay que preparar estas rupturas y si las negras consiguen jugar estas rupturas en buenas condiciones van a tener una posición de bastante contrajuego pero, sin embargo, si no logran hacer estas rupturas en buenas condiciones las negras se van a ver bastante en una posición bastante precaria ya que, bueno, las blancas van a tener un gran control del centro van a tener una buena coordinación de piezas y, sobre todo, las negras van a buscar otro plan de las negras típico es después del enroque corto jugar D6 y después intentar de alguna forma la ruptura D5 aunque es un plan muy difícil y hay que elaborarlo y llegar a cabo pero bueno, si las negras logran alguna de estas rupturas se van a encontrar en buenas condiciones ahora bien, ya que conocemos los planes típicos de esta estructura vamos a entrar un poco de lleno a la teoría por ejemplo, las negras juegan D6 D6 en esta posición si las negras juegan D6 en esta posición aquí lo más común bueno, vamos a... D6 es la variante principal pero bueno, vamos a ver primero otras variantes ¿qué pasaría con la variante H5? H5 parece extraña sin embargo, la idea de H5 es, de alguna manera, evitar si no, evitar, por ejemplo, jugadas del estilo D por ejemplo, H4 o evitar el típico sistema D que utilizan las blancas regularmente alfil E3, F3, G4, ¿no? y bueno, H5 tiene esa idea también es posible y también ha sido jugada en la práctica de esta variante si H5 se jugaría H3 después de D6 alfil E2 y bueno, las blancas en esta posición tienen una posición bastante tranquila también se puede transponer por ejemplo, H5 parece una jugada que las negras no harían pero caballo C6 es una variante que probablemente muchos la pensarían caballo C6 desarrollas una pieza y preguntas al caballo de D4 ¿qué va a hacer? en este caso hay variantes con alfil E3, D6, alfil E2 y estas posiciones en general llegan a igualdad por lo que yo voy a recomendar en esta posición caballo por C6 caballo por C6 sin lugar a dudas lo que hace es que las negras tienen dos maneras de responder por lo cual el abanico de posibilidades se reduce bastante después de B por C6 que bueno, parece una jugada natural capturas con un peón lateral y preparas incluso la ruptura o la jugada de E5 después de E6 o en roque corto después de E5 que sería el plan ideal pero aquí en esta posición en concreto después de B por C6 se va a jugar E5 con la idea de molestar el caballo de F6 aquí las negras las tienen varias opciones por ejemplo caballo G8 sinceramente es bastante triste después de alfil F4 protegemos el peón y vamos a tener un desarrollo del juego bastante tranquilo si las negras intentan cosas del estilo de caballo H6 sencillamente D2 y bueno la posición es bastante cómoda para las piezas blancas si por ejemplo caballo H5 caballo H5 parece la jugada ideal en esa posición evitas alfil F4 y bueno ya estás atacando el punto E5 en este caso se va a jugar G4 G4 es bastante ruda ya que bueno si se juegan las negras algo así del estilo de alfil por E5 tenemos sencillamente la captura y estamos en una posición ventajosa para las piezas blancas G4 sencillamente es un mazazo por lo tanto caballo H5 no puede ser jugada entonces se puede se pudiera pensar que B por C6 quizás no era la mejor manera de responder a la captura ¿no? porque bueno sencillamente yo no veo posición para el caballo de hecho bueno caballo G8 alfil F4 la computadora sencillamente da más ventaja a las piezas a las piezas blancas ¿no? por lo tanto B por C6 no es una buena captura ¿qué pasa con D por C6? pues sencillamente Dama por D8 Rey por D8 y estamos en una posición de ligera muy ligera ventaja para las piezas blancas ¿no? las piezas blancas van a tener un plan sencillo van a jugar alfil E2 van a jugar enroque corto van a jugar alfil E3 o F3 ¿no? van a tener una posición un clásico finalito donde las piezas negras si es cierto que han perdido el enroque pero no es del todo claro todavía hay muchas piezas en el tablero no está la dama y las piezas blancas tienen también que desarrollarse muy bien y las piezas negras no están del todo mal pero no es que tengan ventaja en esta posición en concreto por lo tanto si caballo C6 tenemos esa opción ahora bien ¿qué pasaría si en esta posición por ejemplo se juega en vez de caballo C6 se juega algo al estilo enroque corto si enroque corto sencillamente al fil E3 y transponemos a la posición que ya les había mencionado donde los planes donde esta posición en concreto la vamos a estudiar más adelante ¿no? ahora bien ¿qué pasaría después de 4? se juega por ejemplo algo del estilo de D6 si D6 que es la variante más normal y parece una jugada bastante normal en sintonía con la posición debido a que porque bueno se permite si al fil E3 pues tenemos caballo G4 que podría resultar molesta ¿no? desarrolla nos permite de cierta manera tener acceso a la casilla G4 por parte de las pistas negras y bueno nos permite también enrocarnos ¿no? si las negras enrocan o se juega D6 en algún momento se llega a transponer a la misma posición en este caso en concreto se va a jugar al fil E2 la idea es sencilla evitar que las negras tengan acceso a la casilla G4 y bueno aquí también se puede jugar con esquemas de F3 caballo G6 al fil E3 y bueno se llega a una posición muy igualada pero yo prefiero jugar con al fil E2 la sutileza como ya les dije es evitar el acceso a la casilla G4 y si aquí las negras tienen por ejemplo varias opciones una de ellas es enroque corto por lo que nosotros también nos vamos a enrocar por ejemplo caballo C6 al fil E3 y vamos a transponer una posición que vamos a ver a continuación otra opción es después de al fil E2 jugar caballo C6 primero la idea de caballo C6 es muy sencilla vamos a jugar al fil E3 como les dije transponemos y es cierto que estamos en una posición igualada las negras se van a enrocar es lo más normal enroque corto y ahora estamos en la posición crítica en esta posición crítica las negras plasman la clase de juego que van a jugar por ejemplo en esta posición si tratamos de analizarla las piezas negras ya se han enrocado las piezas blancas también ya se han enrocado las piezas blancas tienen se puede decir parcialmente más desarrollo tienen más control de centro por lo tanto es momento de que las piezas negras traten de plasmar la clase de estrategia que van a formar aquí entonces una jugada muy natural ese típico plan de jugar caballo 5 con la idea de tocar en c4 después jugar alfil e7 torre c8 dama 5 parecen planes muy en sintonía con la posición debido a que bueno las negras van a tener esta columna abierta y pues buscarían tratar de atacar el punto c4 para lo cual el antídoto que yo recomiendo es primero jugar h3 como les digo evitando que el caballo o que las negras tengan acceso a la casilla g4 después de alfil d7 ahora viene la jugada importante la jugada temática jugar en este momento f4 porque f4 en este momento porque f4 lo que permite después de jugar alfil d7 es que las negras no van a poder regresar ese caballo a d7 por lo tanto la única opción es jugar caballo c6 y aquí se va a jugar dama d2 la idea es bueno ya hemos desarrollado la dama y vamos a tener un plan muy sencillo aquí en esta posición en concreto las negras no pueden jugar cosas del estilo de e5 debido a que bueno sería un completo error después de caballo caballo de d a b5 las negras se dejan en el punto d6 bastante débil por lo tanto es 5 no es posible que es posible en esta posición pues bueno es posible jugar alfil e8 alfil e8 bastante tranquila nos permite si es cierto que regresamos un poquito las piezas pero bueno este alfil esa posición también se puede jugar en este caso nosotros tenemos planes muy sencillos torre de a a d1 por ejemplo dama a5 en una jugada bastante normal y aquí vamos a preparar jugadas del estilo de caballo podemos jugar caballo b3 por ejemplo dama c7 torre c1 torre de la otra torre va a regresar a d1 y vamos a tener el típico plan o la ruptura e5 si se puede dar la posición o más importante la ruptura f5 y buscar maniobrar nuestros caballos y fundamentalmente atacar en el flanco de rey por lo tanto esto ya es una posición de medio juego otra opción en esta posición en concreto sería por ejemplo jugar dama a5 dama a5 se ve bastante bien simplemente caballo b3 dama c7 podemos jugar torre de ac1 la idea es incordiar de alguna manera vía rayos x a la dama c7 no va a estar bien ubicada y con el mismo plan típico la torre puede ir a d1 y podemos buscar inclusive el típico salto maroxi vía caballo d5 primero primero y después ver donde colocamos la otra torre para seguir atacando la posición de las piezas negras ahora bien que pasaría si en esta posición crítica en vez de jugar la típica jugada de caballo e5 las negras capturan en d4 también es posible la captura en d4 nos permite alfil por d4 y después de la jugada alfil e6 vamos a tener fuertes jugadas una de ellas es f4 f4 con la idea de inmediatamente buscar la ruptura f5 por ejemplo torre c8 como ya les dije el plan típico de atacar el punto c4 sencillamente se protege con la jugada b3 y las blancas no van a conseguir después de d5 la gran cosa porque sencillamente vamos a jugar f5 con lo cual estamos en una posición bastante cómoda para las piezas blancas y hemos salido del medio juego y aquí después de alfil por d4 que es lo que pasaría si dama 5 primero si dama 5 primero jugamos a3 a3 con la idea de después de alfil e6 el típico plan de torre c8 tocando el punto b3 vamos a jugar f4 torre df a c8 es muy lenta debido a que inmediatamente vamos a jugar primero b3 y ya después jugamos f5 como ya lo hemos comentado por ejemplo si no se juega el típico plan de dama 5 alfil e6 también la otra opción sería jugar dama c7 pero esta casilla en el dama c7 con el sistema maroxi regularmente no termina de convencer debido al típico sato maroxi que es caballo d5 después de caballo por d5 c por d5 aquí necesaria alfil por d4 dama por d4 alfil d7 torre df a c1 las piezas blancas están en una clara ventaja debido al gran dominio del centro a la columna abierta a la iniciativa y los planes típicos sería por ejemplo preparar o movilizar el flanco de dama sino tratar de controlar y atacar vía f4 f5 por lo tanto vemos que en estas posiciones en concreto las piezas blancas van a obtener una clara ventaja siempre y cuando conozcan bien los planes de la estructura tener en cuenta el típico salto caballo d5 aquí como se pueden notar no recomendé el g2 y alfil g2 que también es otro plan y ya habría otras posiciones sino que me enfoque a posiciones en las que son fácilmente se pueden transponer unas a otras sin depender tanto de la secuencia correcta de jugadas pues bueno espero que este video haya sido de su agrado no olviden suscribirse no olviden darle like y muchas gracias a todos ustedes por tan buenos comentarios que me han dado en en mis videos es realmente algo que no me esperaba y quiero darles las gracias a todos nos vemos en la siguiente entrega no olviden darle like no olviden suscribirse y hasta pronto